en este vídeo vamos a ver cómo dos escenas de descartes se comunican entre sí para ello hemos seleccionado la postal navideña que publicamos en diciembre de 2022 esta postal está constituida de varias escenas de descartes por ejemplo este árbol es una escena aparte que diseñamos para que cuando se haga clic en cada uno de estos adornos se envíe una información a una escena receptora que llamamos la escena padre entonces esta escena que vemos este arbolito es un hijo o una escena hija de esta escena más grande que es la postal navideña cuando hacemos clic en uno de los adornos la escena padre va a recibir información de esta escena hija y eso permite que se abra otra escena que también es una escena independiente de esta escena de mayor tamaño que es esta es un una escena que muestra diferentes vídeos dependiendo de la información que les será enviada después de otra escena de descartes es en general funciona así al hacer clic en cualquiera de estos adornos por ejemplo acá que desde esta escena que es una escena más pequeña que llamamos escena hija te va a enviar a la escena padre una información y ésta a su vez la escena padre le envía a esta escena hija esa información para que genere otro vídeo observemos lo mismo ocurrirá con este otro adorno o con este o sea cada adorno le envía una información a la escena padre y ésta a su vez a esta escena hija entonces vemos que hemos generado tres escenas de descartes js una contenedora digámoslo así que la que llamamos escena padre y dos escenas hija o dos archivos hijo como lo queramos llamar le vamos a ver cómo se hace esa comunicación con escenas de descartes aquí hemos diseñado una escena que le hemos llamado hijo 1 digamos un objeto interactivo que lo hemos llamado hijo 1 que no tiene sino un diseño del espacio el que vemos acá con un borde un texto que es el texto hijo 1 que vemos acaba incluso lo podemos llamar hija 1 si queremos y un control un control tipo campo de texto que simplemente lo hemos llamado o identificado como bar 1 variable 1 bar 1 y que al ingresar un valor a cada cualquiera va a ocurrir que va a calcular lo siguiente así es que se empiezan las comunicaciones entre escenas este parent significa que la escena que va a cobijar esta escena que va a cobijar esta escena que va a cobijar esta escena entonces este comando o esta función parent set parent punto set significa que la escena padre le va a enviar la siguiente información en una variable que va a llamar dato hijo 1 le va a enviar el contenido de la variable 1 que es la que tenemos acá o sea este valor de 32 se almacena en una variable llamada variable 1 que se envía con este nombre de variable dato hijo 1 y es muy importante siempre terminar con esta actualización decirle a la escena padre que actualice la información que le acaban de enviar eso es todo también hemos diseñado otra escena hija u otro objeto interactivo hijo vamos a decirle que aplicar para que la escena de ya mi hija 1 la guardamos y vamos a abrir otra que hemos diseñado llamada hijo 2 esta que vemos acá hijo 2 y creo que tiene este hijo 2 un espacio que también hemos diseñado incluso con un tamaño de 300 por 400 son espacios pequeños, escenas pequeñas no hay controles, lo único que hay es dos gráficos tipo texto si queremos podemos llamarlo hija 2 o sea es una escena hija u o también un objeto interactivo hijo como lo quieran interpretar y un texto que depende de una información que le envíen miremos cual es ese texto mi papá, o sea la escena padre me dice que mi hermano una escena hija, esa que llamamos hija 1 le ha comunicado este dato la variable 1 que es la que vamos a enviar desde la escena padre a este hijo 2 así que ya lo vamos a ver bien incluso podemos decir aquí mi hermana para seguir hablando de escenas mi papá me dice que mi hermana le ha comunicado este dato aplicar, aquí no aparece nada porque hemos dejado este control o este condicional que se muestre cuando la variable 1 var1 sea diferente de 0 le decimos aplicarla, volvemos a guardar y llamemos a nuestra escena padre que la tenemos acá hemos puesto las dos hijas las dos escenas hijas y eso simplemente se hace con con dos espacios que llamamos hijo 1 hijo 2 o si se prefiere la podemos llamar hija 1 hija 2 ubicándolo en diferentes posiciones que fueron las que acabamos de diseñar esta escena hija 1 esta escena hija 2 entonces vemos lo que ocurre cuando la escena hija 1 tiene un valor y presionamos enter ese valor es enviado recordemos lo que así lo vimos es enviado a la escena padre pero la escena padre también le puede enviar a la hija 2 y os vemos que lo tenemos acá en cálculos a hija 2 o hijo 2 como lo llamamos acá le envía lo que acaba de recibir con el nombre de bar 1 recordemos que la escena hija 1 se lo envió con este nombre dato hijo 1 y la escena padre se la va a enviar a hijo 2 con este nombre bar 1 y recordemos siempre de actualizar update entonces a que escena le está enviando a la que hemos llamado hijo 2 a este espacio el que está aquí al lado derecho a este espacio el espacio hijo 2 se lo está enviando de esta manera hijo 2 te envío el contenido de la variable dato hijo 1 que me lo envió mi hijo 1 y te lo envío para que lo recibas en la variable var 1 y recordemos que eso fue lo que ocurrió acá mi papá me dice que mi hermana le ha comunicado este dato 54 var 1 es algo sencillo siempre que voy actualizando acá nos va a aparecer por ejemplo 1.37 5 1.38 entonces es algo sencillo de comunicar varias escenas de descartes y eso es lo que nos permitió diseñar la escena o la postal navideña de 2022 utilizando varios espacios bueno eso es todo ya es tarea de ustedes practicar diseñando diferentes escenas interactivas con la participación de escenas independientes de pronto una última observación es que vamos a abrir este interactivo que ustedes observan que esta escena hija no muestra este borde como lo muestra esta hija 2 eso ocurre porque a veces hay que hacer lo siguiente en hijo 1 lo voy a editar con un editor de html descartes js por defecto pone vamos a ver la hija 2 o el hijo 2 por defecto pone este color de fondo que ven acá y eso es lo que nos está mostrando aquí al lado derecho en la escena hijo 1 yo le puse este color para que de esa manera con este 0 acá en el rgba se vea transparente eso es lo que vamos a hacer acá lo vamos a cambiar por un color transparente y de esa manera pues ya no se vería el borde que se mostraba anteriormente entonces vemos es una comunicación entre escenas de descartes muy útil para diseñar otro tipo de escenas eso es todo hasta pronto que cuando no 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 ¡Gracias!